Vale, comenzamos con decir que en Italia el Ministerio ahora se llama Ministerio de Agricultura y de Soberanidad Alimentaria. Más o menos como lo que pasa en Chile. ¿Por qué? Porque queremos dar un signal claro de lo que queremos nosotros que sea la agricultura. Queremos una agricultura de calidad, porque la palabra calidad es la palabra madre de todo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reenforzar la relación entre los productores, agricultores, sean ellos campesinos o grandes empresas, y los consumidores. Porque nosotros no queremos rendirnos al hecho que alguien puede comer comida o alimentos sanos de calidad y en otra parte del mundo alimentos no buenos. Bueno, por lo entonces queremos que tenemos que trabajar con todo el mundo, con la cooperación, pero sabiendo que tenemos que reenforzar esta relación, porque la alternativa es dejarnos comprar de lo que quieren construir el alimento y la comida en laboratorio. Es sustituir lo que son los alimentos tradicionales. Esto va a matar los campesinos, va a matar también la cultura, va a matar también la tierra, el enganche que tenemos con la tierra. Nosotros no queremos eso y trabajaremos por eso. Y estos encuentros son fundamentales para poner las personas que tienen la misma idea en las condiciones de trabajar juntos.